La radio combativa de Oga Racas donde quieren cerrar un centro cultural o donde hace falta una mano solidaria FM La Caterba 97.3 Radio en la cual tengo el gusto de estar aquí con este programa que comienza en este momento Dignidad Afrodescendiente Estimados amigos Este mes vino bastante cargadito de actividades para los afrodescendientes y precisamente aquí en el barrio de Barracas Estuvimos, en realidad tuve el placer de poder participar aunque brevemente por mis horarios de trabajo en las actividades que se realizaron aquí en Barracas también El día 6, los dos días 6 y 7 de julio se realizaron las jornadas de reflexión y trabajo en la Casa Central de la Cultura Popular en la Villa 21-24 aquí en la zona de Barracas zona amiga de la radio FM La Caterba porque allí nos estuvieron visitando hermanos y compañeros afro-argentinos Estuvieron de las provincias de Misiones, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Chaco por supuesto de la provincia de Buenos Aires, Río Negro, de la localidad de Bolsón y también de la provincia de Salta donde nacieron mis dos nietitas Naomi y Ludmila a las cuales mando un inmenso abrazo también a mi hija Jennifer que está allí cuidando a sus niñas y no quiero olvidarme de ninguna provincia pero me parece que son todas las que estuvieron representadas en esta capital si alguien piensa que me equivoqué en alguna de las provincias o que me faltó alguna puede llamar a la radio 43026394 y comentarme alguna cosita de este tema si tiene ganas comentarle a la audiencia para que podamos enterarnos de todos aquellos amigos que estuvieron acá tuve el gusto personal inmenso de viajar este día domingo a la localidad de Tandil aquí en la provincia de Buenos Aires para dos cosas importantes el primero grabar la participación de una inmensa artista argentina afro-argentina en la provincia de Tandil me trasladé hasta allí durante el día domingo hermoso lugar maravillosa recepción de nuestra amiga la inolvidable Carmen Platero quien me recibió y abrió las puertas de su casa para compartir allí quesos y unos salamines tandilenses maravillosos riquísimos que la verdad que voy a volver aunque sea para traerme un par de ellos en el bolsillo no sé cómo voy a hacer realmente exquisitos y los paisajes que muy brevemente pude verlos porque realmente tuvimos una gran actividad con nuestra amiga Carmen Platero a la cual mando un inmenso abrazo desde aquí ya que me abrió las puertas de su casa me atendió como un rey y la inmensa sabiduría de esta mujer que me transmitió en las pocas horas que estuve allí creadora de la comedia negra de Buenos Aires un artista de una trayectoria tremenda trayectoria no puedo saber ni recuerdo la cantidad de obras a las cuales le ha puesto su voz su cuerpo no sé la cantidad de obras que ha escrito me comentó está escribiendo mejor dicho pasó 12 años escribiendo un libro y ahora quiere editarlo y anda buscando editor para su libro que se llamará Tango con acento en la O este libro habla sobre es la biografía o mejor dicho una investigación sobre la vida y obra de Carlos Gardel nada más y nada menos y con una primicia que ha dado a esta revista y a esta radio y a este programa en el cual según sus investigaciones y vuelvo a repetir de 12 años en los cuales ha recorrido física este y virtualmente todo lo referente a Carlos Gardel ha hablado con infinidad de personas que conocen del tema historiadores este personas que conocen y conocían profundamente la vida de Gardel y en la cual tiene una gran duda diría yo o una gran certeza de acaso alguien puede creer que Carlos Gardel era afrodescendiente algo que está en su libro una investigación muy profunda y que indudablemente va a traer una catarata de polémicas sumadas a las que ya tenemos desde toda la historia de Carlos Gardel si era argentino si era uruguayo si era francés uno de los detalles muy importantes es que cuando Carlos Gardel perdió la vida en Medellín junto a Julio Ricardo otro bafo argentino uno de sus guitarristas negros el primero el el féretro con los restos de Carlos Gardel no vino a Buenos Aires llegó primero a Montevideo y luego desde allí partió a Buenos Aires para ser sepultado allí era el Patión de los Artistas en la Chacarita un extraño recorrido teniendo en cuenta que la ciudad más importante del Río de la Plata es siempre Buenos Aires y nadie se en el libro de la amiga Carmen Platero supongo que estará explicado cuáles fueron las razones por las que pasó primero por Montevideo el cuerpo de Carlos Gardel pero bueno esperamos esperemos que algún editor que esté escuchando este programa se ponga en contacto con nosotros para facilitarle a la amiga Carmen Platero la publicación de un libro que ha estado investigando 12 años para poder llevarlo a feliz término entonces bueno ese es el el mensaje que quería que quería transmitir para colaborar con nuestra amiga y comentarles acerca de la actividad del domingo la cual estuvimos grabando su participación en el en el radioteatro Allende Los Mares que realmente quedé fascinado o sea tuve oportunidad de conocerla y verla varias veces hablar con ella ella habló con mi madre María Farías cuando vino acá a Buenos Aires estuvieron compartiendo quedaron las dos encantadas una con la otra por sus inmensas trayectorias artísticas tanto de mi mamá como de Carmen Platero y bueno pero ella vive lejos es una persona mayor con poca movilidad y es pocas veces la que tenemos oportunidad de estar con ella o de charlar con ella yo tuve el privilegio de estar allí desde las 10 de la mañana 9 y media 10 de la mañana hasta la hora de partir a las 6 de la tarde nuevamente en el cual estuvimos para estudiando un texto uno solo de su participación en el radioteatro un texto complejo largo de grandes de grandes diálogos con muchos intervinientes en esa en ese en ese tramo del del radioteatro y era realmente complejo este por lo menos a mi me pareció cuando lo escribí este pero bueno cuando empecé a ver hablar con Carmen Platero acerca de su participación ella leyó el texto y ahí empezó la debacle esto no va esto tampoco esto está bárbaro esto no esto mejor hacemos esto mejor hacemos lo otro en resumidas cuentas desde las 10 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde estuvimos solamente peinando como se dice en la jerga teatral o este desmenuzando esos textos para llegar a lo que se va a escuchar en los finales del radioteatro Allende de los males maravillosa experiencia aprendí creo que en unas pocas horas mucho más de lo que podía haber esperado Carmen Platero una figura inmensa en la historia teatral argentina y una investigadora tenaz ya como les dije 12 años escribiendo un libro no es poco desde aquí un abrazo inmenso para Carmen Platero y mi inmense agradecimiento también por su recepción y por todo lo que me enseñó en tan pocas horas volveremos por ahí a Tandil a degustar algunos salamines tandilenses algunos quesos que ya tuvimos el adelanto de esas exquisiteces de Tandil y sus maravillosos paisajes esas montañas con rocas blancas incrustadas como puestas a propósito por alguna mano gigantesca señoras y señores seguimos en Dignidad Afrodescendiente Bueno esta publicación escrita Dignidad Afrodescendiente y este programa de radio estuvo presente en las celebraciones del Bicentenario de la República Argentina allí en el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires el día viernes 8 de julio en el cual tuvimos el privilegio de contemplar y poder grabar un evento histórico para los afroargentinos por primera vez en el Cabildo de Buenos Aires estuvo representada la figura de María Remedios del Valle y el candombe afroargentino se hizo presente una vez más en el lugar que le corresponde por derecho propio allí la compañía folclórica divergente dirigida por José Lagraña y con la impecable actuación de Gabriela Caballero en el papel de la capitana junto a la familia de la Madrid descendientes de los esclavizados de los araos de la Madrid tocaron y bailaron candombe porteño con sus vestimentas típicas visibilizando lo que la historia oficial nos oculta las heroínas de la patria María Remedios del Valle y Machaca Güemes que pocas veces o ninguna son nombradas en los libros de historia que estudian nuestros hijos y nietos los afroargentinos los negros argentinos dijeron presente en el lugar que les corresponde por derecho histórico y por haberselo ganado a base de sangre y fuego el cabildo de la ciudad de Buenos Aires abrió sus puertas para recibir al candombe afroargentino y allí estuvieron bailando y tocando su música ancestral e histórica que tan poco se conoce y que incluso muchos niegan su existencia y que también otros niegan hasta la existencia de los mismos afroargentinos los mismos negros argentinos que allí estuvieron muy campantes los extinguidos afroargentinos bailando y cantando disfrutando de un espectáculo maravilloso junto a la compañía de folclórica de la compañía folclórica divergente a la cual su director José Lagraña tuvo la gentileza de invitarme para que fuera a presenciar y registrar este hecho desde aquí mandamos un gran saludo y hoy mismo también ahora que recuerdo hablando del compañero José Lagraña hoy tienen este a ver un segundito que estoy acá en las redes sociales y las teclas se niegan a responder acá está este hoy tienen hoy 16 de junio a las 23 horas entrada a la gorra en la calle perdón que estoy en el reserva lugar ah ya está Perón 1829 hoy una juntada folclórica 16 de julio 23 horas en el centro cultural Ambigu Perón 1829 música en vivo y guitarreada abierta así que el que tenga ganas de llevarse su guitarra cantarse unas coplas recitar algún poema gauchesco o bailarse una chacarera puede acercarse allí a Perón 1829 a partir de las 23 horas en los cuales estarán Viento Sur Santiago García Ibáñez Luciana Rénola y Adrián Longobuco Damián Pérez y Robin García y más artistas invitados la entrada la entrada es a la gorra así que no hace falta este llevar más de 5 o 6 mil pesos y con eso creo que alcanzará para colaborar con los artistas y si no tiene esa plata bueno váyase con 100 pesos y toma algo y colabora con los músicos pero realmente va a estar una va a ser una jornada hermosa este en la cual nuestro amigo José Lagraña va a mostrar todo su arte en el baile y sin duda alguna según lo escuché lo leí por ahí también va a animarse a pulsar alguna guitarra así que los esperamos esta noche los esperan ahí la compañía de Teatro Divergente el amigo José Lagraña y todos los amigos que puedan acercarse van a pasar un momento muy agradable también tenemos otra actividad pero ya para el lado este más afro-uruguayo hoy se realiza el Festi Lombo número 3 ¿qué es esto? es nada más ni nada menos que el festival de candombe del año para empezar a gozar y construir entre todo la octava llamada del candombe independiente acá estoy leyendo la crónica dice que abre la noche Totambos con música africana de la buena le pone pimienta candela y mucho sabor sabrosón nada más y nada menos que el Bemba allí Horacio Silva estará desplegando todo su arte visceral y enérgico que siempre nos tiene acostumbrado el Bemba para que puedan cantar y mover las cachas dice acá que bueno va al ritmo de chico repica y piano y ahí recién empieza la cosa dice porque la fiesta sigue hasta el amanecer con toda la magia de Pela Dijay como siempre ricas cosas en la barra y en la pista la mejor música la entrada sale 60 pesos y con la misma se posible la octava llamada del lindo quilombo candombe en la calle una vez más le recordamos puntualidad las bandas van a tocar precisamente a las 0 horas Totambos y a la 1 hora de la mañana a la 1 de la mañana Bemba así que acá aclara que por disposiciones legales no se permite el acceso a menores de edad así que lamentablemente abstenerse de venir con los chicos menos mal que estaba leyendo esto porque generalmente los eventos de candombe son para toda la familia pero acá bueno las disposiciones legales que ponen aquellas personas que en algún momento cierran las plazas con una reja o intentan cerrar los centros culturales aquí está aquí está entonces este centro cultural tenemos que cuidarlo porque quedan pocos y muy buenos así que por favor no vayamos con los chicos menores de edad porque podemos tener problemas bueno señoras y señores esto es todo por ahora más tarde seguiremos algunos minutos más apenas un pantallazo rápido de las actividades habidas y por haber en la ciudad de buenos aires con los afro argentinos y los afrodescendientes este así que ahora vamos a ir a lo que estamos lo que publicitamos a primera hora de la mañana este con el radioteatro hoy vamos a disfrutar de tres capítulos a una emisión especial de el radioteatro Allende de los mares tres capítulos juntos de los últimos tres de esta de esta producción y ya para la semana próxima tenemos los últimos capítulos del radioteatro Allende de los mares ahora disfrutemos de estas tres emisiones anteriores con ustedes Allende de los mares y así el mundo crece donde la mentira reina la verdad desaparece yo voy limpiando mi karma usando literalmente mi lírica como un arma gobierno neoliberalista que me tiene marcada en una de sus listas acá no hay ningún ciego son cuatro hijos de putas que montaron las reglas de este juego asesinos asalariados que van de azul y les paga el estado gobernadores y diputados racistas usted no es de su clase los votó pero no insiste villas bloques favelas caceríos barrios bajos caminando todos como un somni con la vista para abajo por la falta de trabajo armas drogas estamos todos rodeados creemos que somos libres pero vivimos escravizados va a tener que bajar Dios para arreglar todo esto pero Dios se retiró y dejó al diablo en su puesto luego de los intensos preparativos por fin llega el día del gran desfile de modas en el cual los hermanos Puig Busquets pusieron todos sus esfuerzos una orquesta musical que actuará en vivo animadores y una cena de alta cocina el mundo crece donde la mentira reina la verdad desaparece detrás de bambalinas la actividad es febril en los preparativos y los hermanos dueños de la firma ajustan los últimos detalles desaparece yo voy limpiando mi carna usando literalmente mi lírica como un arma gobierno no liberalista que me tiene marcada en una de sus listas acá no hay ningún ciego son cuatro hijos de puta se montaron las reglas de este jueves asesinos y salariados que van de asunto y descarga el estado bueno ya está todo ahora me voy con Jorge a revisar otra vez el hospital quiero ver que esté todo en orden así podemos arrancar con la segunda parte del despide ya ya pasaron los trastes los abrigos ahora viene la línea entre casa vasas y llamas y al final la roquete ok ok Dani yo me junto en otro sector con Alicia así veo directamente que todos los modelos estén listos con sus usuarios el locutor apurate que anuncia lo que viene más o menos en 15 bueno bueno genial dale nos vemos en cuanto termine esta pasada pero dale vamos con todo si dice que está saliendo todo buenísimo este es nuestro mejor momento están todos los invitados nos faltó nadie si si al pegar más mira viene acá y se muere totalmente te acordás ya están los modelos listos para salir solo esperan su orden bueno esperen un segundo que ya voy quiero verlos a todos antes de que salgan sobre todo al negro que vino esta semana me llamo al ver señora si 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 ese es amigo tuyo no lo conozco no sé que tenías algo que ver con él no señora ese negro no quiere decir que iba a conocer yo pensé que todos se conocían y ahora lo que las damas esperaban desfile de ropa interior masculina exclusiva de nuestra anfitriona Silvina Puy-Bujer su marca líder en todo el mundo muy bueno el modelo que trajiste ayer Jorge realmente me causó muy buena impresión buena impresión a muchas damas le brillaban los ojitos cada vez que subía la pasarela y ni hablar con la pasada de ropa interior de veras no usar retenos no sé yo no me fijé en ese detalle pero ahora anda a ver si ya están porque tenemos que hacer las cosas bien fijate si están listos los otros modelos para hacer la presentación dale apurate muy pero muy buen trabajo la verdad te felicito estuviste impecable una profesionalidad hace mucho tiempo que no había algo así gracias señor no me diga señor ya te dije yo soy Daniel para vos ok Daniel entonces escuchame una cosita después del desfile tenés algo que hacer me gustaría me gustaría hablar un poquito con vos por otros trabajos por supuesto si te interesa que bien que salió salió buenísimo fue espectacular estaba lleno impresionante todos aplaudieron a rabiar estaban de pie y viste los que desfilaron lo viste es Alberto quien es Alberto no no importa quien es por favor decime no puedo calcular todos 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 estuvieron no no fue increíble lo viste a Mauri estuvo con Juli ay no no y ella viste el vestido que tenía es el que me había dicho si es el que le había hecho yo no lo puedo creer fue increíble bueno tenemos que vamos a felicitar a todos estuvieron estuvieron muy bien mostrame a Alberto no 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 sé ni qué pasa todavía después te digo bueno está bien pero sí llámalo dale 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 dales una copa de champán no se ponen contentos porque la verdad y el personal no pero Dani bueno bueno Alicia 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 muy bien feliz muy bien Jorge y a todos excelente tu trabajo Jorge a todos los que desfilaron Alberto que te pongan de pie Alberto que no lo veo gracias hola Alberto muy bien miren les queríamos decir estamos bueno no vos o los dos bueno sí es que es la familia Puch Busquets estamos encantados con este resultado creo que nos vamos a hacer internacionales a partir de este desfile ustedes saben que esto es un momento importantísimo para nosotros queremos agradecerles tanto estuvieron fantástico todos todos alguien quiere hablar quiere decir algo y para nosotros también no bueno está bien Jorge gracias alguien más quiere decir algo no nadie bueno Alberto está bien Alicia ahora va bueno muchas gracias gracias queremos contar con ustedes siempre luego del gran evento de la moda de los hermanos Luis Busquets en la casa de Jorge y Alicia preparan una cena para sus amigos Javier y Odalisa mientras escuchan música afro argentina pero es la realidad que se vive en mi nación es que estamos bien abajo en el sur en la Argentina ahora gobierno en Talmad antes Fernández oiga 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 Orilla Mujimba, mujimba Morena, morena, mola Orilla Que vende cova y plumero Y nadie le quiere comprar Orilla Bueno, estimado amigo Ahora verás si te gusta lo que cocine Si no te gusta, en la esquina hay una pizzeria Ni loco, si me cae mal te voy a gastar todo el año y me divierto gratis Aunque me duele la panza, voy a comer igual Pero me parece que huele muy bien, no espero que me haga mal Vos estás loco, en tu vida vas a comer algo más rico Y sano Tienes chorizo más dorado, tocino, panceta, ají picante Pimienta, pata de llanto y otras cosas que ni me hagan Super sano, seguro voy a reventar comiendo eso Pero igual vas a repetir otro plato Seguro Decirle a las chicas que dejen de hablar Que ya sirvo la comida Ok, a comer Prepara la buscapina que se viene el arma de instrucción masiva de Jorge Por fin papá, ya no hagamos más de hambre Ahora le digo a Dalís que entre Tu papá dice que está bueno, por lo menos huele bien Que se quiere vali Oh, 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 oh Oh, 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 oh Isá Y así el mundo crece, donde la mentira reina, la verdad desaparece. Yo voy limpiando mi carro, usando literalmente mi lírica como un arma. Gobierno neoliberalista que me tiene marcada en una de sus listas. Acá no hay ningún ciego, son cuatro hipodeputas que montaron las reglas de este pueblo. Asesinos y salariados que van de azul y les paga el Estado. Bueno, parece que gustó. Y uno que yo sé todavía no se murió, porque se mandó tres platos y sigue respirando. No te contesto, porque sería darte más importancia de la que mereces por este guisito de morondanga que hiciste. Pobre de vos, el día que supere mis habilidades culinarias, me jubilo. No te falta mucho, viejo. ¿Sabían ustedes que cuando me nos ve junto por la calle, la gente se pregunta si llevo a mi papá al geriátrico? Anda, mirá quién habla, que hace pocos días ya estaba por redatar el testable. Ahora, para bajar todo esto, habría que organizar un baile, ¿eh? Y sí, puede ser. Tenés razón, ¿eh? La verdad que podríamos organizar una fiesta. A lo mejor puedo... Don Dalí puede traer algún par de amigos cubanos y armamos tremendo batuque. Podría ser. Nos juntamos en la casa de un amigo que tengo en Merlo y armamos un candombe. Estaría buenísimo. Vale, ahora le decimos a Don Dalí cuando venga que se va a perder el postre ahora. Sí, 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 buenísimo. Dale, va, arma algo en serio, ¿eh? Hecho, se acepta la moción. Vamos adelante con el bailongo. Seguro seremos unos cuantos. En cuanto se lo diga a mis amigos y parientes, armamos quilombos. ¡Qué amigos que tengo! Lo único que piensa es la diversión. A nadie se le ocurre ser una persona seria y responsable como él. ¿A cuándo empieza el baile? Daniel, según la propuesta que le hizo Alberto, se encuentra en un discreto restaurante para conversar sobre futuros trabajos. Yo voy, limpiando mi caro, usando literalmente mi lírica como un arma. Gobierno neoliberalista que me tiene marcada en una de sus listas. Acá, o en ningún ciego, son cuatro hijos de putas que montaron las reglas de este pueblo. Disculpa la demora. El señor Cochici tiene que probar un traje más para otro desfile. Sí, 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 digo eso. No te hagas ningún problema. A mí si estás en el dispositivo. Sí, gracias, gracias. Yo le dije a Jorge, porque a mí me parece... No sé si te comento, pero yo quiero ver si te podemos consultar por el tema. Y mañana mismo puede estar llamada a la agencia. No quiero que me manden otro modelo. Queremos trabajar con los agujeros. Bueno, doctor, muchas gracias. Eso es importante en mi trabajo. Que un cliente tira de nuevo conmigo. Bueno, ojo, eh, que la agencia no tiene en cuenta eso. Yo conozco la agencia. Seguramente eso te va a hacer muy bien. Pero bueno, por eso te dije... ¿Qué? ¿Tenés para algo? Porque estamos acá. Sí, sí, mira. De verdad, yo te quería... ¿Qué? 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 Entonces, bueno, no sé. ¿Se va un poco más de tu vida? Sí, sí, sí. ¿Estás un poco más casado? No, no. Creo que no es mejor para este trabajo. Me insume mucho tiempo y el horario difícil de soportar para una pareja. Sí, sí, sí. Sí, sí, mi idea o el tiempo es montar mi propio negocio. Sí, sí, mira qué bien. Sí, genial. Y patame, ¿qué tenías pensado? Una agencia de modelo. Ajá. Es mi sueño. Por eso el tren de ambiente, ¿no? Bueno, bueno. Pero vos, ¿no? Pero vos como modelo, no sabrás, no te gustó lo que no te sabés. Vos sos una persona tan en el... Esa sonrisa cautivadora. Mira, mamá. ¿Dónde quiero? A ver. ¿Propuestas emocionales o algo? Sí, sin duda. Pero como modelo, ¿a qué puedo aspirar? ¿Cuánto tiempo conservaré esta figura? Mi idea va más allá de eso. Tu figura, mira, tu figura... Sí, no se ve. Bueno. Tenés un cuerpo privilegiado. Bueno, puede ser, ¿eh? Pero igual, si querés intentarlo loco. Acá hay que esforzarse. Este es el... Como en cualquiera de los trabajos, mira. De eso no tengo la menor duda. Vos vas a ver cómo se dan las cosas. Pero... Alberto, ¿te pasa una pregunta? Sí, claro, ¿cómo es lo que esperás? Eso es muy interesante. Ya está, mira, no me le respondas. Porque está... Yo tengo hambre, no lo tomes. A ver, a mí no me gusta. Yo no sé si voy a ir a ganar. No tengo hambre. Sí, claro, ¿cómo es lo que esperás? Mira, por ahí me le quita. La vuelta es... Está muy discreto. No se conozco, me se voy. No se tiene que ir a hablar. No se conozco, me lo tomo. No se conozco, me lo tomo. No se conozco. Sí, vamos. Cuidado. 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 María Teresa fue a visitar a su hermana, Estela Puigusquet, en su mansión del sur argentino. Y mientras su hermana se encuentra en una importante reunión, María Teresa resuelve buscar en las habitaciones privadas de Estela algún documento o elemento que pueda servir para librarse del dominio de la despótica matriarca. Una vez dentro de las habitaciones proceda a revisar diferentes muebles en búsqueda contra reloj, ya que alguien podría encontrar entrar en cualquier momento. Ay, voy a aprovechar que Estela está en la reunión con estos empresarios y voy a ver si encuentro algo por acá. Algo debe haber que me sirva para terminar con esta situación. Sí, que en este escritorio guardan sus papeles más importantes. A ver, a ver. A ver, a ver. Esto por acá. A ver. Esto parece cartas de amor. ¿Será posible? Si será antigua la tonta esta. Hasta va con una cinta rosa, como si fuera de la realeza. ¡Qué tolola! Vamos a ver qué dice acá. A ver. ¿Qué es esta, che? Querida Estela, ¿sabés que es nuestra hija Alicia? ¿Ah? ¿Qué es esto? No puede ser. ¿Son cartas del padre de mi sobrina? A ver, a ver. ¿Qué es esto? Pará, pará. Creo que su madre está muerta. ¿Y? No. Dios mío. Es terrible. A ver, a ver. Me llevo esto y después lo leo bien. Ordeno todo y dejo todo bien para que no se dé cuenta. Yo también. No. Sí. 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 Días después, Estela recibe la llamada de su hija Silvina, quien le comenta todas las alternativas del evento realizado por los hermanos. En el desfile de modas. Hola mamá, ¿cómo estás? Hola, hija, cuánto me alegra escucharte. Creo que estás sorpresa. Ay, sí, quería llamarte para compensarte todo el tiempo que no pudimos hablar. Con Daniel estuvimos trabajando como locos para este desfile y por suerte, te juro mamá, te juro que salió maravilloso. Mira, fue absolutamente impresionante. Hace tres días que en el ambiente de la moda no se habla de otra cosa, te juro. Hasta en el canal de la ciudad salió la noticia. Y además te cuento que ya tengo entrevistas con cuatro revistas. Tres de modas y una de sociales, pero que no sabés cuál es. No sabés cuál es. Es la revista Ola, pero, pero, la revista Ola de España. No lo puedo creer. Ay, qué linda. ¿Y cómo fue posible? Ay, sí, te juro. Te había dicho que estaban invitadas personalidades de lo más alto de la sociedad. Una de ellas era la esposa del agregado cultural de la embajada de España. Y fue la que promovió la nota con la revista porque quedó súper, súper encantada cuando vio el desfile. Yo no puedo creer que vamos a salir de las mismas páginas que los reyes. No creeré. La verdad es que lo merecen por todo lo que han trabajado. Sí, escuchá, te voy a decir algo, pero no te enojes. Te cuento que invité a la tía María Teresa al evento. Oh, muy guay. ¿Cómo? ¿Por qué te despliezo? Sabes que no quiero quedar en el público con ustedes. Esto puede ser muy perjudicial para los negocios. Mamá, ya me conocés. Igual le di una ubicación en las últimas mesas del salón y ni yo ni Daniel nos acercamos. Nadie nos vio juntos. Ella entró como una invitada más. Quedó muy contenta y a mí no me cuesta nada. Y además así puede disfrutar de nuestro trabajo sin perjudicarnos. La senté. Te aviso, para que te quedes totalmente tranquila, que la puse en una mesa con unos colombianos que vinieron. Igual no me gusta mucho. Mirá, si ahí se la cuento, se entera. Bueno, no te hagas drama. Somos muy cuidadosos. Vos ya sabes, ya nos conocés a nosotros. Bueno, bueno. Contate quiénes fueron, ahora sí, si quiero saber todo, todo, como tu erotita, que nos pasaron, a nada, todo lo que sea, que se ha reportado. Luego de la reunión, donde escucharon candombes y compartieron un agradable encuentro con amigos, Alicia y su padre Jorge charlan en el jardín. Pa, qué bueno esto, ¿eh? Hace cuánto que no veía estas reuniones. La verdad que me hace re bien. Así es, hija. Nuestra gente siempre fue así. Pasa que aquí en Buenos Aires, sobre todo, fuimos muy perseguidos por hacernos tocandones. Entonces dejamos de salir a las calles a tocar y la gente llegó a la conclusión más simple. ¿Cuál es? No hay negros tocando el tambor, entonces no hay negros. Se estinguieron. Ayudados por la propaganda oficial de todos los gobiernos, que ya no hay negros, la gente se lo creyó. Donde visten alguna publicidad, negros exitosos, manejando autos de lujo, o mujeres negras, usando perfumes caros o cremas de belleza. La Argentina está habitada únicamente por blancos. Y todo lo que produce es para blancos. Los únicos que consumen productos son blancos. Ninguna marca de pañales muestra bebés negros. Cuando muestran a un afro, es solo desde el lugar de servidumbre, nunca un médico, es afro, o el abogado es afro. Si le hablan de los afros, es un delincuente detenido, pero nunca el fiscal que lo apunta. Es cierto, papá. Pasan estas cosas en esta sociedad de mierda. Siempre lo mismo. Estela recibe otra llamada, esta vez de su hermana María Teresa. Cosa poco habitual. La conversación es áspera y culmina en una discusión entre las hermanas. Hola, ¿quién es? Soy yo, tu hermana. Uy, qué raro. Seguro que necesitas algo. Desde ya te digo, si es dinero, pedí bastante cuando viniste invitada por mí. Así que si es por eso, olvídate. ¿Por qué te molestaste en llamarme? Siempre es el carácter de mierda. ¿Por qué te ves con esa cola de paja? No, no es por eso que te llamaba. Es por otra cosa mucho más importante. Bueno. Bueno, está bien. Decime de qué se trata y veré si vale la pena escucharte. Aunque ya discutimos bastante el otro día, ¿no? ¿Qué pasa ahora? ¿Te hubiese de decirle alguna otra barbaridad? En realidad no. Pasa que estando en tu casa descubrí algo terrible. Algo que me dejó helada y que se hizo comprender, me hizo comprender el porqué de tantas mentiras, el porqué de tantos misterios. Descubrí algo que me pareció perverso de tu parte y que me hizo sufrir muchísimo. Encontré las cartas del padre de Alicia. ¿Cómo te atreviste a revisar mis cosas? ¿Entraste como una ladrón a mi habitación? ¿Cómo es posible semejante audacia? Es una marcha de respeto intolerable. Escúchame bien. Tienes las cartas ahora mismo de vuelta. ¿Estás escuchando? ¡No! No te voy a devolver nada. ¡Tienes la boca! ¡No! ¡No! Ahora vos me vas a escuchar a mí. No. Ya estoy cansada de todo esto. Despierta a mis sobrinos de no poder decir nada a Alicia, que también es mi sobrina. Yo la crié como una hija, ocupando tu lugar de madre, que nunca quisiste ocupar. Adoro a esa joven trabajadora, que adora a su padre, sin saber que tiene una tía. Y es mi única familia, que es igual que yo, que es de mi raza, que es negra como yo. No puedo más. No puedo más. No puedes negarnos ese derecho de ser una familia. Nosotros no tenemos por qué pagar por tus errores. No puede ser. No puede ser. No vas a acomodarme con tu lálema, cállate la boca. No me vas a acomodar con tu lálema de cocodrilo. Vos lo único que querés es plata. Decidme cuánto querés por esas cartas. Y se acabó. Pero quiero esas cartas de vuelta ya mismo, ¿me oíste? Esta señora... ...tenés el alma podrida. No podés ser tan perversa. Todo lo manejas con la plata. Para vos, todo tiene un precio. Todo se compra, todo se vende. Y en realidad no es así. El precio que cobra la vida por esta maldad... ...no se puede pagar con todo el dinero que tengas. Lo vas a sentir en carne propia. Todo este sufrimiento que provocaste. ...tus hijos... ...tus hijos te van a escupir en la cara. ¡Peta! ¡Peta! Te ordeno que me mandes esas cartas de inmediato. O vas a ver de qué soy capaz. ¿Y qué vas a hacer? Solamente muerta me vas a arrancar estas cartas de las manos. Esto no se debe. No es una forma. Me tenés que pedir perdón. Esto se va a saber de una forma o de otra. Lo mejor que podés hacer... ...es venir acá. Y contarles vos mismos a tus tres hijos... ...Daniel, Silvina y Alicia... ...todas las mentiras que mantuviste por años. Tenés que decirle la verdad. Estela... ...no podés morirte... ...con esto tan terrible que has hecho. No, no, no. No me puede estar pasando esto. No, no, no. No es posible. Tenés que dame esas cartas. Te lo exijo. Te lo exijo. No. No exigís nada. No estás en posición de exigir nada. Yo tengo las pruebas de tu infamia. Y no las voy a esconder más. Todo el mundo se entenderá de esto. Y vas a saber lo que es la vergüenza. Esa vergüenza que te provoca... ...tener una hermana y una hija negras. Has escondido todo este tiempo... ...negándole a tu hijo una vida normal. Con sus hermanos, con su tía... ...y lo más importante, con su madre. Esta pobre chica cree que su madre está muerta. Crees que no tiene madre. Y su madre está viva. No, 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 no. No puedes eso, Ernesto. Yo te ayudé todos estos años. Vivís bien gracias a la plata que tengo. No puedo mandarte más si te hace falta. Pero no hagas esto. Será la ruina de la familia. Y la tuya también. ¿Vos te crees que yo me muero por la plata? No. No soy como vos. Si tuviera que vivir... ...con lo que me das por espiar... ...me moriría de hambre. Gracias que trabajo. Puedo vivir. Tu plata ya no me interesa. Guardátela. Decile a los billetes... ...que te digan mamá. Decile a los barcos... ...y a todas las propiedades que tenés... ...que te abracen. Y que te digan que te quieren. Porque tus hijos... ...tus hijos te van a despreciar toda la vida. No, 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 no. Por favor, no, hombre. Teresa, no hagas beso. No. Contéstame. No me dices así, por favor. Hablame. Hola. Hola. Y así, el mundo crece. Donde la mentira reina, la verdad desaparece. Yo voy, limpiando mi carna, usando literalmente mi lírica como un árbol. En su día de descanso, Javier recibe la visita de su amigo Jorge. Y como es habitual entre los amigos, las bromas no se hacen esperar. Recuerda. Pedro, mirá quien vino. Andá, dale. Dejá de hacerte el contra que no te parecese en nada, Juan Carlos Calabro. Es que mi gato se llama Pedro y siempre le aviso a quien viene. Yo hablo mucho con él. Yo sabía que estabas loco. Lo que no sabía es que hablabas con los animales. Ya que estamos, ¿no podrías venir a explicarle al perro de mi vecino que no ladre a la hora de la sierra? Andá, dale. Hacete un asadito el domingo y voy. Ah, claro. Si no hay comida, no apareces nunca por mi casa. Dale, dale. Pasá que los vecinos van a pensar que venís a mendigar a mi puerta. Sí, cualquier cosa les digo que me voy a cuidar al abuelito que está hecho perro. Pobre de vos. Ojalá estuvieras como yo. No, por favor. Así estoy bárbaro. Dale, dale. Sentate que voy a preparar unos mates. Voy a la cocina. Buenísimo. Yo traje unos pastelitos que hizo Alicia. Qué bueno. Bien ahí, che. ¿Sabías que Odalice va a Cuba? No me diga. Mirá que bueno. Hace tiempo que quería ir a ver a su familia. Sí, una pena que no pude terminar la investigación que estaba haciendo para ella. Pero después le mando toda la información por mail o la llamo por teléfono. Ella estaba averiguando cómo llegó su familia a Cuba, ¿no? Sí, y estaba curada por saber todo antes de irse. Pero no llegué a tiempo y la verdad, encontré cosas interesantes. ¿Ah, sí? Qué bueno. Eso era importante para ella. Y creo que en realidad es interesante para todos. ¿Quién sabe? Tal vez nuestros parientes llegaron en lo mismo barco. ¿Tenés esa información a mano? Me gustaría saber qué dice. Sí, ahora mientras tomamos los mates te voy leyendo. Dale. ¿Sabés que existió un registro de los barcos esclavistas? Lamentablemente era un comercio legal y debía registrarse y pagar impuestos como cualquier barco mercante. Y eso permitió que pudiera averiguar unas cuantas cosas. Encontré nombres de algunos barcos y teniendo eso se puede averiguar el nombre del capitán y así, en algunos casos, se puede saber salida y destino de los prisioneros. ¡Qué bien! Eso es como cerrar un poco las heridas. Aunque los culpables de esos terribles crímenes hayan salido impune en todos los casos. Es lamentable, amigo, pero bueno, me entusiasmé con esta búsqueda. Después de todo, mis antepasados capaz también llegaron por ese lado, ¿no? Mirá, acá encontré los barcos y ya que estoy con la compu voy a ver si puedo ver algo más. Jodalís me dijo que sus antepasados habían llegado en un barco catalán. A ver si hay algún capitán de esa región. No hay ninguno que me suene como catalán. Bueno, en realidad ni sé cómo son los nombres catalanes. A ver, busquemos desde otro lado, veamos. Barcos que salieron de algún puerto de Cataluña hacia Cuba. A ver, qué hijos de mala madre. Solamente de los puertos de Cataluña salieron 146 barcos con destino a la isla. No se puede creer el comercio que existía con nuestra gente. Y te estás limitando a ver solamente lo de Cataluña. Decime vos, si te pones a investigar otros puertos, por ejemplo, Portugal, Inglaterra, Holanda y todas esas naciones que invadieron y saquearon África durante tanto tiempo. Ni hablar. Pude averiguar la ruta que seguían. Solían hacer una parada en Cádiz porque era un puerto muy importante en aquella época. A veces paraban en Canarias y siempre hacían escala en todos los puertos de las costas para aprovisionarse y prepararse para atravesar el Atlántico. Imaginate, mientras estaban las costas de España y de Portugal, en todos los puertos que vivían ahí paraban para reponer lo que iban comiendo. Pero después de ahí ya salían directo a mar abierto hasta América. Así que estos datos se pudieron conseguir muchas veces por los registros médicos. Ellos anotaban todo lo que acontecía con los esclavizados, que eran sus pacientes. A fin de cuentas les pagaban para que lo mantuvieran con vida. Es todo muy fuerte. Nuestra historia es una eterna tragedia. Ay, sí, sí, amigo. Bueno, mirá, acá tenemos varios nombres de barcos. El buque Lor y Loñé, el Bergantín Berger de Montserrat, creo que se pronuncia así. Las fragatas Montezuma, también Nuestra Señora de Montserrat, y otras fragatas llamadas San Antonio de Padua. Todos los capitanes son españoles, según los registros, pero solo conseguí el nombre de dos de ellos. El de Bergantín Berger de Montserrat y la de Nuestra Señora Montserrat. Los otros todavía no pude averiguar los nombres. Y por ahora es todo. Seguiré averiguando y seguramente encontraré todos los nombres que faltan. Ojalá. ¿Vos sabés que el abuelo de Odalís, que fue cañero toda su vida, desde joven, cosechando caña de azúcar, y él le contaba a Odalís que también su padre y su abuelo hicieron el mismo trabajo, siempre. Y ella me contó que el abuelo se consideraba afortunado, porque él le decía, Odalís, soy el primero de nuestra familia que cobro mis pesos por trabajar. Tu bisabuelo, mi padre, y todos en nuestra familia para atrás, siempre fueron sirvientes del mayoral. Tremendas historias que tiene nuestra gente, amigo. Y todas asignadas por la tragedia. Pero de todo esto tiene que salir algo bueno. Va a tener que bajar Dios para arreglar todo esto. Pero Dios se retiró y dejó al diablo en su puesto. Al otro día, Javier se encuentra en el aeropuerto con su amiga Odalís, que está a punto de abordar el vuelo que la llevará a su amada Cuba, luego de varios años de ausencia. Camina, que tengas buen viaje. Escribe cuando llegas. Recuerda que yo seguiré contándote las novedades que vayan apareciendo de nuestro mundo. Seguro que sí. Además, mi familia en Cuba está ansiosa con este tema. Así que no me van a dejar olvidar. Sí, seguro. Ven, 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 amiga, mirá, mirá. Ese es tu vuelo. La verdad, te envidio. Me muero por ir a rumbear por el maricón de La Habana. Pues siempre serás bienvenido. Sabes que tendrás un lugar en la casa de nuestra familia. Y también maracas, cuido, campanas, pa' tocar. Gracias, amiga. Nos estamos viendo pronto. Un abrazo. Si gobernara Jesús, esto pasaría igual. Es que el vivir explotado ya nos resulta normal. Luego del terrible descubrimiento de las cartas del padre de Alicia, María Teresa, se encuentra con su sobrino Daniel y trata de parecer jovial, pero el subconsciente casi la traiciona, debiendo hacer un esfuerzo sobrehumano para no confesarle a su sobrino todo lo que sabe. Iras, burlas, engaños, mentiras. Hoy mataron a 20 y el mundo igual gira. A mí me quiembra el alma y me da como un calambre cuando veo un puerta de hierro a los sitios del alambre. Es que ya nadie nada respeta. El camino es puesto abajo y está muy cerca la mesa. Hola, Dani. ¿Cómo estás, hijo? Qué lindo verte. Hola, tía. ¿Cómo andás? Qué bueno que viniste. ¿Qué se cuenta por ahí? Bien, bien. Contenta de que me hayas invitado a tu desfile. Es la primera vez que voy a un evento como este. Y me encantó, che. Muchas gracias. La verdad que yo estoy contento. La idea fue de Silvina en realidad, pero me gustó y bueno, por eso te invitamos. Sí. Queremos que estuvieras acá para codiarte con las altas. Oh, no me digas. Sí, sí. La pasé muy lindo. Y los colombianos de la mesa en la que estaba eran re divertidos. La pasé de 10, hijo. Sí, sí. Gracias. Yo había conocido pocos los colombianos, pero bueno, me alegro que la hayas pasado bien. Esa era la idea, así que genial. Me encantaría que pudiéramos hacer algo más seguido. para estar así con ustedes, sin andar escondidas. Si no... ¿Qué cosa? No, nada. ¿O pensar qué cosa? No, 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 no. Nada, nada. Dejá, no, no, no desbola. Vos viste cómo son. Son cosas mías. A cierta edad, uno ya pierde el hilo. Mejor contame de vos. Seguro que tendrás cosas más interesantes que decirme. Sí, bueno, seguro. No te creas. También tengo con mis cosas, estamos con algunos problemas. Mirá, los otros días estuvo, viste, los de la FIP cambiaron un formulario. Tengo que hallar unos papeles. La verdad es que estoy con las bolas llenas, no sé. Pero no, no... La relación entre Daniel y Alberto sigue adelante, a tal punto que Daniel lo lleva a su casa de fin de semana, un lugar alejado del centro, y con la intimidad que necesita el empresario para evitar las miradas indiscretas. Sabe que su madre, Estela Puy Busquets, lo despojará de su herencia si se enterara de sus amores prohibidos. Esa posibilidad lo aterra y mantiene los encuentros con el apuesto modelo, el más absoluto secreto. Luego, de momentos intensos, se despide de su amante en la puerta de su casa. Bueno, Albert, hasta ahora ya no hay nadie circulando por el barrio. Te llamé un taxi, no sé, vos querés ir ahora, ahora sí te vas, no hay ningún problema, en serio. Buenísimo. El jueves voy al taller. Sí, 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 el jueves nos faltan, tenemos un montón de trabajo, pero, bueno, además así aprovecho y, bueno, nos vemos. Tranquilo. Ahí estaré. Dale, dale, genial. Bueno, mirá, justo ahí está el taxi, así que, dale. Bueno, nos vemos, ¿eh? Hace tanto tiempo que no he pasado tan bien con alguien, mirá, yo como si tanta gente... A mí también. Esto puede cambiar mi economía, digo yo, ¿no? Sí, sí, ¿sí? ¿Qué? ¿Cómo no? Sí, 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 yo entiendo, yo te puedo ayudar si querés, pero... Vamos a ver que nosotros tenemos muchos desfiles, vamos a hacer muchas cosas, pero... Pero yo quiero trabajar con vos, a mí me interesa que estemos juntos, que nos formamos juntos siempre. No es que no necesito que... Me parece que no entendiste, no me refería a eso. Si no me equivoco, a tu mamá, ¿no le gustaría enterarse de ciertos placeres que te das? ¿Qué carajo tiene que ver? ¿No es cierto? ¿Para qué carajo te...? No entiendo, ¿por qué estás metiendo a mi mamá acá? ¿Qué querés decir con esto? Bueno, te cuento, tengo una escena bastante interesante, ¿sí? Filmadas en mi celular. ¿Eh? ¿Qué pasaría si se las hago llegar a tu buena madre? ¿Vos me estás jodiendo? Ah, ¿dónde estás jodiendo el que tomás por un género como un boludo a mí? No, 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 dejáte de joder. Eso acá no va a pasar. Dame el celular ese. No, dame. Puede pasar, y claro que lo puedo. Si no me das 10.000 dólares, le mando el video a tu madre. ¿Me estás jodiendo vos? Según vos mismo me dijiste. ¿Qué? Si se enteras de tus inclinaciones, ¿qué? Te borras de sus testamentos. Esperá, esperá. Así que vos decidís... Me estás jodiendo, Alberto. Me estás jodiendo, Alberto. Dame... ¡Mijo de mierda! ¡Dame el celular ese! ¡Dame el celular! ¡Dámelo! No. Yo se lo... ¡Dámelo! Mirá, inmediatamente... ¡Dámelo! No, ¿qué vas a hacer? ¡Alberto, dame! No, no, escúchame. ¡Dame el celular! Con mi hija no te metís y con mi contras tampoco, ¿eh? ¡Dame el celular! No lo hablamos. ¡Dame el celular! ¡No! ¡Dame el celular! ¡Pistola no! ¡Dame el celular! ¡Pistola no! ¡Este, dámelo! ¡Dámelo! ¡Dámelo a lo que haces! ¡Mijo de mierda, dámelo! ¡La puta madre! ¡Pici! ¡Para! ¡Alber... ¡No! ¡No! ¿Y ahora qué hago la puta madre? ¡Alberto! ¡Escuchame! ¡Alberto! 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 ¡Cantando! ¡Avante al tuo seno! ¡Ti odio e ti amo! ¡E la farfalla! ¡Che muore sbattendo le ali! ¡L'amore caletto si fa! ¡Ti amo! ¡Tendimi l'altra metà! ¡Ti amo! ¡Oggi ritorno da lei! Y así, el mundo crece Donde la mentira reina Muy bien, señoras y señores Así llegamos al final de nuestra transmisión Con los últimos tres capítulos del radioteatro Allende los Mares Tremendas emociones al escuchar La muerte de Alberto Martínez Y la discusión de Estela Puig Busquets con su hermana María Teresa Cosas que van descubriendo todos los misterios y ocultamientos Que tenía esta familia tan típica de la Argentina y del mundo Personas que han hecho su fortuna a través del tráfico de esclavos Y que hoy día son grandes señores Empresarios, políticos y personas respetables y muy benefactoras de la sociedad Señoras y señores, aquí terminamos nuestro radioteatro Allende los Mares Y también le damos el final al programa Dignidad Afrodescendiente Esta emisión especial con el resumen de los últimos tres capítulos de Dignidad Afrodescendiente De Allende los Mares, perdón Los invitamos para el próximo sábado para seguir escuchando este programa Dignidad Afrodescendiente Y con los próximos y ya últimos capítulos de Allende los Mares Muchas gracias, los esperamos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!